Si me picas te voy a pegar Pego con mis puños Te voy a pegar Porque yo pego bien fuerte Mira mis manos donde están Ven turuleca Yo morí La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo cabe Un 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 ¡Gracias!